Es sueldo de ser Samba, samba, a ti te canto, te canto Porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo Te ven poniendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Te ven poniendo mi corazón Estrella, ¿tú qué miraste? ¿Tú qué escuchaste mi parecer? Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Pa' que quiera como yo sé